Buenas noches y bienvenidos un viernes más a nuestro programa especial, la semana, donde haremos un repaso de toda la actualidad informativa que ha dado de sí estos últimos días. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche. Empezamos. El martes, 20 asociaciones de mujeres de la comarca de Antequera y de Nororma se reunieron para reconocer cuáles son las nuevas propuestas de Diputación de Málaga en torno a igualdad. De estas extrajeron que los objetivos principales de Diputación son el fortalecimiento y el apoyo de la sinergia de asociaciones de mujeres de toda la provincia. El ejercicio de la participación no se empodera. Este fue el título de la charla que tuvo lugar ayer en el Centro de Servicios Sociales. En ella se informó de una convocatoria de subvenciones apoyando a proyectos que favorezcan el tejido asociativo. También se persigue hacer visible el papel de la mujer en la vida social, económica y cultural, tal y como apuntó la concejal de Igualdad María Dolores Gómez. En el encuentro también participó la vicepresidenta de la Diputación, Ana Mata, para informar sobre la estrategia de igualdad, cuyo uno de sus ejes es el apoyo a entidades de municipios menores de 20.000 habitantes. Para la Diputación es necesario fortalecer y apoyar el tejido asociativo de las mujeres, que cuentan con 150 entidades a través de un plan de dinamización. Por ello han destinado más de 270.000 euros para permitir que las entidades de mujeres de la provincia formen parte del desarrollo de las políticas de igualdad y de la erradicación de la violencia machista en la provincia. La Diputación también quiere impulsar la creación de un Centro de Innovación Social para la Igualdad. En ella se quiere que las mujeres puedan tener un lugar de encuentro para el desarrollo de sus proyectos y que aporten nuevas alternativas a la desigualdad de género. Porque Antequera también se ha suscrito con anterioridad, una semana anterior a este consejo, al convenio BioGEN, un convenio con la Fuerza de Seguridad del Estado, tanto con la Policía Local como con la Policía Nacional. Se firmó un convenio con el delegado del Gobierno en Andalucía, en Sevilla, en el cual tanto Álora como Antequera de la provincia y otros municipios también de otras provincias de Andalucía se suscribieron a este convenio para que la mujer estuviera más protegida, se trabajara en red y, por supuesto, para que tanto la Policía Nacional, que ya tiene todo lo que es el referente al seguimiento y la actuación y los protocolos que tienen que seguir cuando alguna mujer es víctima de violencia, también lo puedan tener la Policía Local y para trabajar, por supuesto, con el Gobierno y trabajar, como he dicho antes, en red. Vamos a seguir haciendo actividades. Por supuesto, agradecer a la Diputación que se hagan este tipo de reuniones. Antequera sigue patrocinando su candidatura como sitio patrimonio mundial de la Unesco. Para ello se han reunido Reina Restaurante y el Museo de la Ciudad para la creación del menú neolítico, una forma para que todos los antequeranos y los comensales que se acerquen conozcan qué comían los antequeranos de la época. Antequera sigue con las actividades de promoción de su candidatura del sitio de los Dólmenes y para ello Reina Restaurantes y el Museo de la Ciudad de Antequera han organizado para el próximo día 20 de febrero la degustación del menú neolítico Tierras de Antequera. Con esta actividad se han unido los conocimientos de arqueología de Manuel Romero, director del Museo y de Gastronomía de Nacho López, jefe de cocina del restaurante. Dos meses de trabajo han dado como resultado un menú marcado por el rigor técnico ya que según Jesús Reina de Reina Restaurantes se ha mirado hasta el más mínimo detalle para ser 100% fieles a lo que comían los antequeranos del neolítico. Por ejemplo, el uso de la pimienta, la levadura, el tomate y el pimiento están totalmente prohibidos, mientras que la bellota, poco usada hoy en día, es la estrella de muchos platos. Para poner la candidatura me gustaría hacer algo en alusión a la comida de aquella época. Me responde automáticamente, yo te ayudo. Yo en ese momento me sentí y digo, madre mía lo que se nos viene encima. Y luego decidimos hacer esta propuesta de menú. La conversación entre dos técnicos, entre un arqueólogo y un cocinero, madre mía, yo estaba viviéndola diciendo aquí, ver a ver lo que pasa. Bueno, empieza diciendo Marolo, oye, Nacho, ¿sabes que todo lo que lleva tomate, pimiento, todo eso venía de América, lo tienes que olvidar? Hombre, eso sé que sí. Pero sal y pimienta me dejarán, ¿no? Como diciendo una broma, sal y pimienta me dejarán. No, no, las pimientas faltan dos mil años. La sal sí, pero bueno. Y esa fue la tónica de la conversación. Ya hay un momento que dice Marolo, oye, ¿me puedes conseguir oso? Y digo, para, 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 ¿cómo que oso? ¿De qué estamos hablando aquí? Por supuesto, oso no hemos podido conseguir porque se carecería mucho el precio, pero sí es verdad que el menú sí se adapta a ese rigor técnico porque además consideramos que estas cosas hay que hacerlas bien, ¿no? No vale decir, venga, menú de la época de los romanos y ahora ponemos cosas que se comen todos los días, ¿no? Y eso tiene que tenerlo muy claro la gente que viene. Por ejemplo, la sal y la pimienta, ¿no? La sal y la pimienta son potenciadores de sabores. Cuando te tomas algo que no está lo condimentado como se hace en la actualidad, ese sabor es un poco extraño. O el más claro, por ejemplo, el pan. No había levadura. O sea, tenemos que hacer un pan ácimo, que nada, lo tenemos que hacerlo solo porque no podemos encargárselo a nadie y vamos a hacer un pan ácimo de garbanzo que todavía no nos gusta cómo ha quedado, estamos perfeccionándolo. El menú neolítico se presenta ahora no solo por la candidatura, sino también, según Romero, porque se cumplen 8.000 años de la revolución neolítica. Fue en el 6.000 a.C. cuando los humanos empezaron a desarrollar su papel como ganaderos y agricultores, dando como resultado una mejoría en los productos que consumían, que los condujo a una mejor calidad de vida y al aumento de la población. Fue su desarrollo numérico lo que les obligó a tener que hacer asentamientos al aire libre. Y hemos elegido el 8.000, hace 8.000 años, el 6.000 a.C. porque es en ese momento cuando se produce, en breves palabras, lo que se llama la revolución neolítica. Esto es uno de los grandes pasos de la historia del hombre, de la historia de la humanidad. El hombre, en ese momento, deja de ser, no deja de ser, sino empieza a cazar menos y se va convirtiendo en ganadero. Al mismo tiempo, deja, va dejando progresivamente su actividad de recolector y comienza a domesticar la naturaleza, comienza a convertirse en agricultor. Por lo tanto, es un momento clave. ¿Qué ocurre? Que estos nuevos productos que se incorporan a la dieta del hombre hace que aumente la calidad de vida y, por supuesto, aumenta el número de población. El Torcal, las cuevas del Torcal, que en ese momento eran el cobijo natural, eran el hábitat natural del hombre, empiezan a quedarse pequeñas y el hombre comienza a expandirse desde el Torcal hacia la vega de Antequera. Funda los primeros poblados al aire libre y construye sus tumbas, los dólmenes. Pero son muchísimos poblados diseminados por toda la vega de Antequera, los responsables de la construcción de estos dólmenes. Esta experiencia gastronómica está precedida por una conferencia que tendrá lugar en el Museo de la Ciudad y que explicará a los asistentes el porqué del menú, de los productos que los componen y de la forma de cocinarlos. La conferencia y degustación tienen un aforo máximo de 90 personas. La primera es gratuita y la segunda tiene un coste de 25 euros por comensal. El menú podrá degustarse hasta el mes de abril, ya que después de su primera exposición al público, pasará a ser un producto turístico más. Un año más, media centena de mujeres empresarias se reúnen el día 30 y 31 de enero en el Hotel Golf para formar parte de las ferias de empresas dirigidas por mujeres. Este encuentro tiene como objetivo conocer los productos y servicios que cada uno ofrece y, cómo no, dar lugar a la creación de nuevas sinergias entre empresarias. El Hotel Antequera Golf acogerá nuevamente esta feria, que se amplía a una segunda jornada debido al éxito de la edición anterior. La feria se prolongará desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde del sábado, mientras que el segundo día finalizará a las 7 de la tarde. Los asistentes encontrarán diferentes tipos de expositores sobre moda, servicios de abogacía y consultoría, complementos, belleza o cultura. Además, habrá otras actividades organizadas como una cata de aceite que tendrá lugar en la tarde del día 30. Igualmente, habrá un espacio en el que la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga ofrecerán asesoramiento para aquellas mujeres que tengan una idea de negocio y quieran convertirla en realidad. Según ha explicado su presidenta, Macarena Regueira, para esta edición se ha preferido eliminar talleres elaborados en 2015 para que las participantes se centraran en los expositores, además de poder seguir creando sinergia entre ellas. Vamos a estar dos días porque el año pasado se quedaron con ganas de estar otro día más por la afluencia de público que hubo. Dar la gracia también al hotel Antequera, puesto que la ayuda y todo lo que está colaborando con nosotras es bastante importante. Y más o menos el horario de stand está estimado de 11 a 8 de la tarde ambos días. Hay, como ha comentado, hay unas 50 empresas ya apuntadas. Incluso esta mañana se siguen apuntando unas cuantas más. Y los sectores, pues hay de todo. Hay de moda, complementos, belleza, servicios, cultura… O sea, que yo creo que está abierto a todo el mundo a que pueda participar. El hotel, aparte, está poniendo distintas actividades, como una cata de aceite, que también será el sábado por la tarde. Y después distintas actividades allí para que la gente pueda acudir y, aparte de las ferias, pues pueda echar el día también allí. Aquello está, la verdad, muy bien acondicionado para que puedan venir las familias, incluso el domingo, ¿no?, a echar el día, a preparar unos menús especiales para quien quiera comer allí en el hotel. Y la verdad que es bastante importante. En este sentido, la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarios de Antequera, Amparo Beato, se ha mostrado muy orgullosa de poder trabajar de la mano con esta entidad y continuar promocionando la labor de la mujer en el mundo empresarial. En la actualidad, la entidad cuenta con 25 socias y colabora también con los institutos locales a través del proyecto Cicerone para fomentar el emprendimiento entre los estudiantes. Que quieran ir a visitarnos, por supuesto para nosotras. Y, bueno, solamente deciros que las mujeres antequeranas, pues que seguimos en la brecha, que seguimos apostando por nuestras empresas y que, bueno, que junto con las empresarias malagueñas, de las que nos sentimos también muy orgullosas de que, bueno, que podamos trabajar juntas, pues que en un futuro podamos hacer cosas juntas y que eso sirva para reforzar todavía más, pues, lo que es la labor de la mujer, ¿no?, en el mundo empresarial. Y, bueno, creo que he dicho todo, que empezará, será sábado 30 y domingo 31, de 11 a… el sábado será de 11 a 8 de la tarde y el domingo será de 11 a 7, porque, claro, tendrán las empresarias que recoger, las empresarias que no son de aquí para marcharse y todo eso. Y, bueno, que allí estaremos dispuestas y, sobre todo, para lo que ha dicho Macarena, para poder asesorar a empresarios, bueno, a emprendedoras que quieran ir por allí y que necesiten, pues, de nuestra experiencia y de lo que nosotras les podamos aportar. El alcalde de Antequera, Manolo Barón, va a solicitar a la Consejería de Cultura la apertura de los lugares y monumentos de Antequera, que son reconocidos como bien de interés cultural. Estos, según la Ley de Patrimonio Andaluz, deberían estar abiertos de manera gratuita, al menos cuatro veces al mes. Barón se comprometió en el Pleno celebrado este lunes a enviar hoy un escrito a la Consejera de Cultura en la que figure una relación de aquellos espacios que, siendo Vic, no contemplan visitas de forma regular. Entre ellos están lugares como la Vía Romana de la Estación o el Convento de Madre de Dios, tal y como solicitó el portavoz de Izquierda Unida, Fran Matas, durante el debate. En concreto, el Edil propuso retomar las negociaciones con las religiosas para comprar parte del inmueble, que en su día fue una residencia de estudiantes para destinarlo ahora como residencia de mayores. La moción fue rechazada con los votos en contra del PP, en parte porque, como recordó el portavoz, desde la Consejería de Bienestar Social de la Junta se les indicó en su momento que la comarca de Antequera cuenta ahora mismo con plazas suficientes para atender todos los casos. Por su parte, el grupo socialista se abstuvo, ya que, a pesar de ver positivo, que se sigan manteniendo conversaciones con las religiosas, han asegurado que no es tan sencillo transformar parte del inmueble en residencia para mayores. De todas formas, Varón apuntó que el coste solo de la compra del inmueble saldría por unos 3 o 3 millones y medio de euros, lo que habría que sumar una cantidad similar para acondicionar el lugar y convertirlo para residencia de mayores. A principio de semana, la concejal Eugenia Galán presentó la primera Cross Antequera Golf, una prueba que se integrará dentro del 24 circuito de campo a través de la Diputación de Málaga. Con esto, se espera que Antequera se convierta en un referente andaluz en la práctica de este deporte. La concejal delegada de Deportes, Eugenia Galán, ha presentado en la mañana de hoy martes el primer Cross Antequera Golf, prueba que hará las veces de campeonato provincial valedero para la clasificación y configuración de equipos de cara a los campeonatos autonómicos. Esta prueba supone la inclusión de Antequera en el circuito provincial de campo a través de la Diputación de Málaga, naciendo con el objetivo de convertirse en uno de los referentes andaluces del campo a través, merced a las condiciones orográficas del terreno y lo atractivo en sí de la prueba. La concejal Eugenia Galán ha agradecido al grupo Antequera Golf y a su consejero delegado Ramón Jiménez la predisposición a la hora de acoger una prueba que transcurrirá este domingo 31 de enero, a partir de las 10 y media de la mañana, atravesando los hoyos 3 y 9, implicando la participación de más deportistas al ser valedera para la clasificación al campeonato autonómico. Este año dentro del circuito, pues Diputación nos ofreció realizar que este circuito fuese el campeonato provincial. Estos circuitos se tratan de unas pruebas de Cross que se vienen realizando en toda la provincia de Málaga, pero en Antequera es la primera vez que la vamos a realizar y va a coincidir con lo que es el campeonato provincial, con lo cual va a llamar mucho más la participación de toda la provincia de Málaga, porque de aquí salen los equipos que pueden participar en el campeonato de Andalucía de campo a través. Agradecer desde aquí a Ramón Jiménez el gran gesto que ha tenido cuando dijimos de entrar dentro del circuito un poco a lo loco, sin tener ni siquiera una ubicación, pues hablamos con Ramón Jiménez y amablemente nos ha cedido una parte de sus hoyos. Bueno, concretamente la prueba va a discurrir dentro del hoyo 3 y 9. Galán concluye diciendo que si todo sale bien, este circuito puede convertirse en una de las pruebas de campo a través más atractivas y destacadas de toda Andalucía. La inscripción en la prueba está abierta hasta este jueves 28 de enero en las oficinas del Patronato Deportivo Municipal de Antequera, en el edificio de la piscina cubierta municipal, anexo al paseo real o a través del correo electrónico ctaatletismo.es, siendo el precio estipulado para la retirada del dorsal de un euro. Para inscripciones previas en el día de la prueba, el precio del dorsal será de 5 euros. Puede haber en toda Andalucía. Es cierto que en Andalucía hay varios circuitos bastante bonitos, como son el de Torredón Jimeno, que tienen ya un renombre, o uno de Villamanrique, pero este, si todo sale bien, pues se puede convertir en uno de los mejores de Andalucía. Las pruebas comenzarán a las diez y media y hay pruebas hasta la una menos cuarto. Los CROS vienen también a hacer, están muy indicados para la participación de los menores, aunque también hay participación absoluta, senior, promesa, todas las categorías. Las pruebas comienzan a las diez y media con los juveniles, juniors, veteranos y de ahí pues ya empiezan las categorías inferiores, subiendo poco a poco, hasta que la última prueba absoluta es a la una menos cuarto, que esa es la prueba absoluta provincial. En este circuito, la dureza del CROS y tal, se trata de un circuito, un entorno pequeñito, pero en el que se baliza y de ahí se sacan vueltas de kilómetros y medio y esa es la dureza, ir dando vueltas con giros de 180 grados, con subidas, bajadas y demás, y son pruebas muy divertidas. Es nueva en Antequera y por eso yo invito a la participación, sobre todo de los menores, que disfruten de lo que es la belleza del CROS, que es una de las pruebas más bonitas que puede haber del atletismo y bueno. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en este programa especial de la semana. Que pasen un buen fin de semana y nos vemos el viernes. ¡Gracias!